Es mandar a chingar a su madre al Team Completoyer. Que chingue su madre el Team Completoyer a chingar a su madre a los de Chile con mucho amor. ¿Qué les iba a decir, gente? ¿Qué les iba a decir? El Quackity. Hablemos del Quackity, cabrón. Ese hijo de su puta madre ya está muerto. Aceptémoslos. Aceptémoslo. Ese güey ya se murió. Ese güey ya se murió. Ya se murió. Lo siento, gente. Quackity acaba de fallecer. No, oye, o sea, así ya fuera de pedo. Me hace raro, güey. Ese güey, que yo sepa, nunca se enferma, loco. Nunca se enferma. Y mírenme, ¿eh? Ayer me junté con el Mariana, con el pinche Covidariana, güey. Bueno, pero fue ayer, güey. ¿Fue ayer? Y si yo le robé sus defensas, güey, a lo mejor, y de un abrazo, güey, yo le robé sus defensas y le hice... Le robé sus defensas, güey. Puede ser. Que se chingue. Me las, me las merezco. Que se come un chile serrano. Es lo que le dije, güey, le dije. Come tú un chile serrano. Y me dijo, ¿para qué sirve? Y yo le, yo, o sea, así le mandé hace un día, así de que un textote. No, de que el chile serrano tiene tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y le valió verga. Por eso no te curas, pendejo, ¿eh? Yo todos los días me meto un chile serrano por el culo. Todos los días, chile serrano, cabrón. Todos los días. En la comida. Aunque me pique el culo. Un chile serrano, loco. Ya no me ha dado nada, loco. Nada. A mí... Es más, tósame en la cara cuando me vean. Hágame. No, no es cierto, no es cierto. Es broma, no es cierto, no. No es cierto, no es cierto. Bueno, gente. Basta de pláticas. Basta de pláticas. Vamos a darle a lo que vinimos. ¿Dónde está...